María Tete Quisiera bailar contigo mi querida María Tete Quisiera cantar contigo mi querida María Tete Quisiera soñar contigo mi querida María Tete Amándote, queriéndote, besándote mi querida, mi querida María Tete Amándote, queriéndote, besándote mi querida, mi querida María Tete Amándote, besándote mi querida María Tete Quisiera bailar contigo mi querida María Tete Quisiera cantar contigo mi querida María Tete Quisiera soñar contigo mi querida María Tete Amándote, queriéndote, besándote mi querida, mi querida María Tete Amándote, queriéndote, besándote mi querida, mi querida María Tete Amándote, besándote mi querida, mi querida María Tete